Presentamos el cargador de baterías True Charge 12 voltios 40 amperios de la marca Xantrex, un cargador que se caracteriza por un diseño compacto y robusto. Entre sus muchas ventajas dispone de la posibilidad de trabajar en paralelo con más unidades para dar más potencia de carga. Tiene un consumo reducido y con un bajo nivel de interferencia eléctrica. La carga de la batería la realiza en varias etapas y todos los modelos True Charge permiten configuraciones para baterías de plomo ácido de gel o de tipo AGM, todas con función de compensación de temperatura que le ayudarán a evitar un sobrecalentamiento. El cargador True Charge tiene unas medidas muy adecuadas y un peso aproximado de 2 kilos. Su voltaje de trabajo es de 230 voltios con una salida de tensión de 12 voltios y 40 amperios de carga. En su parte superior puede observar el panel de control remoto mediante el que puede configurar diferentes aspectos tales como su corriente máxima de salida, activar varios generadores de baterías en paralelo, accionar el modo de espera o previsualizar el estado de carga de las baterías, entre muchas otras. Puede ver que está compuesto por tres salidas para cargar un máximo de tres bancos de baterías y cuenta con tres fases de carga, carga, absorción y flotación. True Charge es compatible con generadores o red eléctrica y es capaz de cargar su batería cuando la tensión es mínima o cuando está completamente descargada. Los principales usos de este cargador son industriales o recreativos, ya sea para autocaravanas, viviendas aisladas, embarcaciones... Cuenta con una relación calidad-precio excelente gracias al alcance internacional de una marca tan renombrada como Xantrex, la división de potencia de Schneider Electric. Su garantía es de dos años. Un cargador que gracias a su microprocesador interno le permitirá satisfacer la falta de energía en sus baterías y le garantizará que no se quede sin suministro, transformando la corriente alterna a corriente continua y pasando esta a su batería. Recuerde que es igual de importante tanto la forma en la que se descarga la batería como la forma en la que se carga y True Charge es una gran opción. Si está interesado en este cargador de baterías o quiere realizar alguna pregunta al respecto del mismo, póngase en contacto con nuestro equipo técnico y le asesorarán de manera personalizada.